El delegado de seguridad ciudadana afirma que las mejoras hacen que la policía local ofrezca un mejor servicio a la población. Expuestas al público hasta el próximo lunes 15 de abril las listas del censo para las elecciones locales y europeas del próximo 26 de mayo. El Partido Popular de Chipiona se congratula del éxito de la primera edición del Salón Manga. Unidos por Chipiona apuesta por Chipiona Balneario Natural. Cultura apuesta por un certamen de pintura rápida para dinamizar el segundo fin de semana de mayo. La Delegación de Deportes trae a Chipiona una muestra sobre los 50 años de Repsol en los deportes de motor. El área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Chipiona ha hecho públicas las mejoras que se han realizado en el servicio de policía local. El departamento que dirige José Antonio Rodríguez ha destacado en materia de recursos humanos la dotación de nubos efectivos en la plantilla, incorporándose en los últimos años ocho nuevos agentes, un subinspector y siete policías. Además apunta que actualmente la delegación está inmersa en diferentes procesos para incorporar más efectivos. En relación a los medios materiales hace referencia a la adquisición y gestión de chalecos unipersonales antibalas. Además, recordamos que nos encontramos en alerta cuatro antiterroristas y 36 nuevas pistolas, ya que las existentes tenían más de 20 años y están obsoletas. Rodríguez ha avanzado que se va a incorporar también al servicio una unidad drone con la finalidad de poder vigilar mejor la costa. Llevar a cabo un servicio de búsqueda de desaparecidos, esclarecer delitos, control de puntos en los que depositan escombros y enseres, convirtiéndolos en auténticos vertederos y a implementar la seguridad de los eventos. Todo ello señala, sumado a la adquisición de vehículos nuevos, hace que la policía local disponga progresivamente de medios suficientes para realizar sus funciones. Respecto al apartado de formación, el delegado ha anunciado que en breve se van a realizar prácticas de tiro y que recientemente se ha llevado a cabo un curso para el manejo e implantación del sistema MCAM, una nueva tecnología que facilita el control de los vehículos robados y abandonados en la vía pública. Otra mejora que destaca José Antonio Rodríguez es el empleo de una red social con el objetivo de informar y comunicarse con los ciudadanos. Rodríguez ha finalizado felicitando en su nombre y en el del equipo de gobierno a la policía local por su entrega y su trabajo en beneficio de la seguridad de los habitantes de Chipiona y de quienes nos visitan. El Ayuntamiento de Chipiona ha abierto el periodo de exposición al público del Censo Electoral para los comicios municipales y europeos que tendrá lugar el domingo 26 de mayo. Hasta el próximo lunes 15 de abril se encuentran expuestas al público las listas del Censo Electoral en la Secretaría General del Ayuntamiento de Chipiona, ubicadas en la Plaza de Andalucía, con el fin de que las personas interesadas puedan formular las reclamaciones que estimen convenientes sobre su inclusión o exclusión en las mismas. Asimismo, se hace especial hincapié en que consulten las listas a aquellas personas que van a votar por primera vez, aquellos que hayan cumplido los 18 entre el pasado 2 de diciembre de 2018, fecha de las elecciones autonómicas, y el 26 de mayo de 2019, fecha de las elecciones locales y europeas de 2019. Y también a los ciudadanos que hayan cambiado de domicilio desde el mes de diciembre del año 2018 hasta la fecha. El Partido Popular de Chipiona ha mostrado su satisfacción por la gran acogida que ha tenido en la población la primera edición del Salón Manga, una actividad que se ha celebrado con gran éxito de público el pasado fin de semana en el Palacio de Ferias y Exposiciones. La formación considera que la apuesta de la Delegación de Juventud por una empresa local, como es la que dirige Diego Racero, demuestra el compromiso de este equipo de gobierno con los emprendedores locales. El referido espacio, apunta a los populares, se ha convertido durante dos jornadas en una cita con la cultura japonesa en la que los numerosos visitantes, tanto de dentro como de fuera de la localidad, han podido disfrutar de cómics manga, actuaciones, concursos, citas con artistas, artesanos, gastronomía, actividades de videojuegos, bailes K-pop, cosplay, softcomba, juegos de mesa, talleres y artes marciales, entre otras actividades. El Partido Popular señala que de esta forma los jóvenes chipioneros han podido tener una oferta de ocio alternativa que está en auge sin necesidad de desplazarse fuera de la localidad. La continua oferta de ocio fuera en los meses de menor afluencia de visitantes avanza, continuará el próximo 26 de abril con el cuarto certamen del TribuFest, también en el Palacio de Ferias y Exposiciones, y en mayo con la tercera edición del Music and Color Festival, la gran fiesta de los polvos soli. Unidos por Chipiona considera que el Chipiona Balneario Natural es el eslogan que define un modelo turístico basado en la utilización de las aguas yodadas del mar y los productos saludables de la localidad. Chipiona sostiene fue la pionera en la instalación de balnearios marítimos allá por el siglo XIX gracias a las gestiones del doctor Tolosalaturi, a las aguas, las algas, el clima, las horas de sol y la temperatura, la hacen ideal para convertirse de nuevo en un referente de salud. No obstante, la formación entiende que para que la localidad se consolide como balneario natural se necesitan unas nuevas instalaciones hoteleras de calidad. Unidos por Chipiona señala que con Luis Mario Aparcero como alcalde con experiencia gestionarán la construcción de un hotel balneario aprovechando las aguas yodadas y el excelente clima como un modelo nuevo que ponga en valor la salud, la medicina natural, las algas y la talasoterapia como dinamizador turístico. Chipiona acogerá el domingo 12 de mayo el primer certamen de pintura rápida, una actividad organizada por la Delegación de Cultura. Según el responsable del área, Rafael Pastorino, el objetivo de esta iniciativa es llenar la población de cultura y dar visibilidad a los pintores de la localidad y de fuera que deseen participar llevando la actividad creadora a la calle a través de una propuesta innovadora. Se trata de un enfoque diferente a lo que estamos acostumbrados, será bonito ver a pintores por las calles y rincones de la localidad y poder ver cómo trabajan y a Chipiona a través de sus ojos, ha señalado Cristian Castro, artista chipionero que ha colaborado en la organización. Las bases establecen premios importantes ya que el ganador obtendrá el premio Antonio Contioso dotado con 1.000 euros. El segundo premio hacienda 500 y el tercero 250. Además habrá un premio más de 250 euros para el primer local. Los interesados en participar deberán presentarse el 12 de mayo a las 9 y media de la mañana en el Castillo de Chipiona para el sellado del soporte rígido o papel que no podrá tener medidas inferiores a los 40 por 50 centímetros ni ser mayor de 1,50 por un metro. Las técnicas que se podrán usar serán el óleo, acrílico o acuarela o una mezcla de ellas. El motivo de usar estas técnicas es que permanezcan en el tiempo ya que las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento de Chipiona. A los artistas que vengan de otras poblaciones se les facilitará un plano con la situación de los principales edificios o monumentos. Los participantes tendrán hasta las 5 de la tarde para realizar su obra que versará sobre rincones de Chipiona y su gente. Una vez finalizados, las obras serán expuestas al público en la Plaza de Andalucía. Desde la organización se anima a aficionados y amantes de la pintura a participar en este certamen para que la localidad se convierta en un lugar repleto de cultura. El delegado de Deporte Rafael Pastorino ha anunciado que del 1 al 5 de mayo Chipiona acogerá la exposición itinerante Repsol Racing Tour. La muestra ha pasado ya por más de 180 localidades con gran éxito de visitantes. Se trata de una exposición gratuita e interactiva que supone un plan de ocio perfecto para toda la familia. Repsol Racing Tour estará abierto en la Plaza de Nuestra Señora de Regla en la fecha referida de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de miércoles a viernes y de 12 a 8 de la tarde el fin de semana que, recordemos, coincide con el Mundial de Motociclismo en Jerez. Repsol cuenta con más de 50 años de presencia en las competiciones más exigentes del mundo del motor donde ha encontrado el mejor banco de pruebas para desarrollar los carburantes y lubricantes que ofrece a sus clientes. A través de esta muestra, la compañía quiere acercar a la sociedad su labor en esta disciplina. Los ciudadanos podrán disfrutar de forma gratuita de esta exposición en la que conocerán de cerca al equipo Repsol en las distintas competiciones en las que participa y ha participado. Mundial de Motociclismo, Dakar, Tríal, Automovilismo, Vuelo Acrobático, etc. También conocerán el apoyo de Repsol al deporte base, tanto a los jóvenes que empiezan en ese deporte como pilotos como a aquellos mecánicos que buscan formar parte de los mejores equipos. Todo ello enmarcado en el compromiso social a través del patrocinio deportivo. Repsol Racing Tour es una exposición que consta de una unidad móvil con elementos interactivos, realidad virtual, exposición de objetos históricos, contenidos audiovisuales, multimedia, etc. Cuenta con la moto con la que Marc Márquez ganó el Mundial de MotoGP en el año 2017. Junto a la unidad móvil principal se instalará además un circuito hinchable de motos infantiles. Las actividades son completamente gratuitas y están destinadas a toda la ciudadanía, permitiendo a personas de todas las edades disfrutar y aprender acerca de los deportes de motor. La unidad móvil está adaptada y cuenta con los correspondientes equipamientos que facilitan el acceso y participación a personas con movilidad reducida y para invidentes.